¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis aquí? Destino de hoy, estamos en Monster Hunter Cross Generations Y otra vez quería enseñaros chicos y chicas, ¡buah! Un pedazo de modo nuevo que acabo de encontrar Bien, el caso es que si os vais a la casa Y os vais aquí al tablón de camaradas ¿Veis que pone cazador, gatador? Vale, pues si cambiáis de modo Y nos ponéis a modo Bien, vamos a ponernos en este caso a Héctor A veréis lo que pasa ¡Sí, sí! ¡Somos un gato! Enfócate, enfócate cabrón ¡Sí, sí! ¡Somos un gato! O sea, podemos jugar siendo felinos O sea, me acabo de enterar ahora, o sea, tengo una flipada Encima que no puedo con ella Así que bien, vamos a hacer unas misiones Porque bueno, ¿dónde está la chica de las misiones? ¿Hola? Ah, esta, esta, esta la chica tan baja de aquí Bien, el caso es que si os vais Y... Hacéis ahí, veréis que hay algunas misiones Por ejemplo, como esta de aquí Que nos deja, primero encargo de gatador, vale Pone, entrega 5 lechos únicos, yo le doy lo que pone Y bueno, hay que hacerla Siendo gatador, así que bien Vamos chavales Tenemos que irnos siendo un gatito Así que bueno, hostia El caso es que vi esto ayer y dije Hostia, ¿cómo será esto? Y digo, pues no Pues yo quiero probarlo con vosotros Y es lo que he hecho O sea, no he jugado a nada Esperando que llegase este momento Así que bien Hostia, qué guapo ¿Cómo será manejar al gato? A ver, ¿cómo se ataca? ¡Hostia! Buah, cómo mola Vale Reunión camaradas Reunión camaradas Vale, esto no tiene ningún movimiento Vale, puede saltar Al parecer los gatos no tienen Una barra de resistencia Al parecer Me imagino que eso Voy a poner Ah, vale Se puede cubrir Me imagino que Esta Esos dos indicadores Que hay debajo de la barra de vida Eh Tendrán que ser El hecho único Vale, en verdad quedan cinco Los que me voy a entregar Esas barras me imagino que serán Los intentos Que podrás tener Dos helechos Tres helechos Y ya verás Si, cuatro helechos Si, si, si Es que lo he hecho Siempre Siempre están las cosas Así un poquito Así como para joder Pero me parece que había otra Si, aquí hay otra Aquí hay otra planta de estas Jalea de energía Vale, pero quiero un helecho Jalea de rapidez Vale, perdón El helecho Joder, me dan todas las jaleas Vale Pues vamos a buscar Otra planta de estas Por aquí por la zona dos Vale, pero entonces tendré O sea, les he puesto Armadura Y arma a los A los gatos Que me acompañan A Foster y a Univer Y tengo otros cuatro más De hecho Tres son de descarga Y Héctor es el primero que pillé Y de hecho pues es el Es de los más flojos Y aún así me lo he puesto Para Para manejarlo yo Aquí, aquí Será esta la planta Hiedra Planta de sabio Hostia, madre mía Estoy encontrando todo Aquí, vale, vale A ver Tanta de sabia Venga, vamos Venga, vamos a entregar los helechos Y ya está A ver, seguramente habrá gente Que verá el vídeo Y se asustará Porque dirá Hostia, ¿qué haces? Grabándolo de esta manera Sí, sí O sea, lo estoy grabando Con un trípode improvisado Y de hecho Cada vez estoy intentando Buscar la manera Mejor Para que no Así intentar Bueno, pues que se vaya Viendo todo En todo momento A ver Bien Claro, o sea Yo había visto Que podías mandar A los gatos A que peleasen En según que misiones Pero lo que no sabía Era eso De que podías Coger al gato Y manejarlo Es flipante A ver A fin de cuentas Hay algo Pensad Que los gatos Lo he probado En otra misión Y todo lo que sea Pesca Todo lo que sea Picos Y todo lo que sea Recogido objetos Es decir Los gatos son los mejores Para eso Es decir Si te vas a llevar Llévate al gato Si tienes que ir a por minerales Y no tendrás que comprar Picos Ni nada Vale O sea Porque yo me he fijado Y tienen pico infinito Entonces hostia Para coger minerales Te puedes ahorrar un dineral En verdad En picos Y en recogida Y en cosas Lo cual pues Yo considero que Merece bastante la pena Vale Ya podemos usar el cepelín Vale Aquí hay otra nueva Una que pone Entrega Ocho setas abismales Vale Pero antes de nada Quería ir por primera vez Ya Nos vamos a ir a A Cocoto Es decir Nos vamos a ir A las otras dos aldeas Que no he ido todavía Así que quiero ir Para que lo veáis vosotros Las dos aldeas Así la Madre mía La aldea Cocoto Al fin de cuentas Es una pasada El hecho de que Estén las cuatro aldeas Juntas Vale Aquí hay más gente Imagino para hablar A ver este que dice Al fin de cuentas Un autógrafo Vale 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 Eh Eh Abate al Velociprey Cocinero ambulante El ingrediente Vale Veis eso que pone Contribución Claro O sea Si tú vas a hacer misiones Pues vas haciendo Contribuciones Para los diferentes sitios Pero bueno Ahora vamos a irnos a Yukumo La del portable El tercero Que madre mía Es una que tengo Pues muchísimo cariño Madre mía O sea Si es que Es flipante La sensación De volver aquí Madre mía Yukumo La aldea Yukumo La por fin Vale Pues ya por fin Hemos visto Todas las aldeas Y a ver Decir una cosa O sea No es que todas las aldeas Tengan una misión especial Sino que todas las misiones Están compartidas entre ellas Pero Se irán desbloqueando Al oír los diferentes pueblos Veis Como por ejemplo Estas O sea Hay diferentes misiones Entonces bueno Más que nada Vamos a Vamos a volver ahora A ¿Dónde estábamos antes? Estamos en Berna Vamos a volver a Berna Y ahí pues ya Vamos a ponernos a Vale Mirar las misiones De esto Vale Aquí nos pone más cosas Si Vale Este tiene algo para nosotros Misión urgente Tetsukabra Vale Esta es para subir de nivel Pero yo creo que hay unas cuantas Que podemos saber Tenemos aquí Adiós Vale Abate a dos Yagia Abate al Velociprey Y mi colgo Bueno vamos a hacer esta Mi colgo del jurásico Las que Las misiones que se pueden hacer Con los gatos Son todas Puedes hacer todas las misiones Con los gatos Pero ten en cuenta Que en principio No es que esté muy conveniente Ir a por los fuertes Siendo tú un felín Por muy fuerte Por mucho que tengas el felín A nivel 20 Que me parece que es el tope No sé si habrá Si lo habrán aumentado De hecho si lo han cambiado Pues sería lo mejor Que el felín pudiese subir Más de nivel Estaban aquí las setas No ¿Dónde están las setas? De hecho para mí este juego Me sigue sorprendiendo Por todas las cosas que me trae Estos son setas No, estos son piñas Me parece Pero No, estos son vallas ¿Veis? O sea Si pasas Veis Tenía el símbolo infinito O sea Aquí es perfecto Porque si tenéis que hacer Misiones Para conseguir Ya sean bichos Minerales Todo Como he dicho antes O sea Vete con un felín Porque aparte de que Me parece que es más Aparte de que Me parece que Él no se cansa O sea Ya estáis viendo que Él no tiene más resistencia Ni de estamina Con lo cual Pues él no se cansará Te puedes tirar Bastante tiempo Recorriendo la zona Buscando Y eso la verdad Te beneficiará bastante Vale Estos son setas Seta especial Hongo Vale Me imagino que si es abismal Tendrá que estar Sobre las zonas 10 9 O 11 Pues vamos para allá Aquí hay otra Pero voy a probar Solo una A ver Vale Set azul Sé que la calidad No es exactamente La de una capturadora Pero bueno A mí también me molesta El hecho O sea De hecho Si no fue Si por mí fuera Tendría la captura De la 3DS Y jugaría mejor Porque en verdad No estoy en una postura Que sea perfectamente Adecuada para jugar Lo que pasa es que Para estas cosas Pues no veréis movimiento Pero cuando haya Que combatir Contra los jefes Sí que notaréis Más movimiento ¡Hostia! Luego también Luego también Algo que me he fijado Es que al parecer No te puedes curar Cuando eres un felín O sea No puedes tomarte Pociones Me imagino que tiene que ser esta No me he salido De la zona Que no era Set azul Vale Esta no es Habrá que ir A la zona 9 O sea Sí Las zonas 9 Vamos a pasar por aquí Lo que pasa es que es la hostia Es que mira como cae O sea O sea Parece que no Pero tiene que meter combos O sea El gato parece que no Pero tiene que meter combos Vale Si no recuerdo mal Parece que aquí también había setas Estas son vallas No Estos son vallas Aquí no hay Y lo más seguro es el alón Normalmente todos los recursos La mayoría de los recursos Te los piden en las zonas más difíciles ¿Veis? Si te acercas Y tienes aquí Infinito Hostia Fósil eterno Vale Sí, sí Lo he tirado Porque no No puedo Coger las setas Entonces Luego volveré Esto es jalea Estos son vallas Esto tienen que ser Las setas Si no en todo caso Tenían que estar en la zona 10 Seta abismal Vale Por 2 Seta abismal 3 setas 4 5 ¿Está? Joder Me ha durado poco ¿Cuántas me piden la misión? A ver 8 ¿Qué más me pidía? Es un misión Vale Esta no tiene un misión Estos son vallas No me va a dar nada Esto es jalea Pues vamos para la zona 10 Esto está plago de setas Vale Seta abismal Por 2 Seta abismal Hongo Vale A pesar de que las tengo todas Ahora Es cuando lo vamos a hacer eso O sea Vamos a A coger el fósil eterno A ver cuántos da Aquí La verdad es que es bastante impresionante O sea Una cabeza de tiranosaurio Vale Puede O sea Puede que Aumenta su velocidad Pero muy poco Vale Ahora el problema es que tengo que ir A la 9 La 8 La 7 Es verdad ¿Podrá subir eso? O sea En teoría tendría que poder Ah sí Sí que puede Esto está bien pensado Porque en los anteriores Me parece que cuando llevabas una carga Tenías que hacer siempre el recorrido más Más O sea En el sentido del más O sea No podías ir por el que tú quisieras Vale Ahora nos vamos a ir A la zona 7 Y en teoría Si vamos directamente a la 3 Buah El fósil eterno Tiene que dar bastante O sea Yo que sé Me imagino que a lo mejor da como unos 1000 Buah Aquí están los bichitos estos Y tengo Esa zona para ir para allá Y la otra A ver si me puedo zafar de él Uf Uf Cuidado Cuidado Uf Uf Que está ahí detrás Venga Venga vamos Vale 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 Venga Tres Aquí hay renoplos Que el problema que tienen los renoplos Es que no suelen ser agresivos En principio están catalogados como los Pequeños herbívoros de aquí Pero cuando se les provoca Te embisten Y la verdad es que embisten con muchísima velocidad Venga Uy Venga Uy Que viene detrás Uf Superado Vale Que yo sepa Aquí hay También están esos pequeños hijos de puta Ah no Son los Son los Kelvin Si pero estos Estos son un pelín molestos Porque estos se abalanzan sobre ti Con que se te toquen una vez Uf Uf ¿Ves? Es que vienen a abalanzarse De una de esas maneras Que tanto No Le he dado sin querer Me cago en la puta Tanto recorrido para nada A tomar por culo O sea Le he dado sin querer Aquí le da la X Yo que se tío O sea Me cago en todo O sea Todo el recorrido para nada Todo el jodido recorrido Para nada Genial Madre mía O sea Que cagada más grande O sea Sin querer el botón Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al menos hemos completado la misión Que es lo primordial Pues nada Como no Otro Misión Complete A ver A ver Vale Dan bastantes cosas En verdad Cuando vas con ellos Me ha dado algo O sea No sé lo que era No sé qué Jumbo Puede que sean Misiones Pero bueno Pero antes de nada Vamos a cambiar de modo Vale Perfecto A ver Qué lista de misiones A ver Antes de nada quiero ver Qué cosas A ver Gana 500 puntos Bueno Uff Esta la dejaré para adelante A ver Abate a 10 Velocipraise Abate a 8 Yaguias Vamos a hacer esta Primero Claro Según qué misión O sea Yo recuerdo En el portado del tercero En la granja Que eso es algo Que no sé si Habrán conservado aquí Lo de poder ir a tu propia granja En el rancho Por ahora no hay nada Vale Nueva zona Si tenemos nuevas escenas Que hay una nueva zona Buah O sea El hecho de que En este Monster Hunter Ya han puesto Todas las zonas Es decir Es como Estar jugando A todos los monsters Que han salido hasta la hora Eso sí Las únicas cosas que no han incluido Como por ejemplo Lo de burfear Eso es algo que Solo llegué a probar Me parece que eso estaba en el 3 De la Wii Me parece Eso solo llegué a probar Y yo flipé O sea que El hecho de que La barra Pues tuviese el oxígeno Y tal A ver Normal que tengas un medidor de oxígeno Y tal Pero A ver Hay que abater 8 Yaguias Que si no me recuerdo mal O sea Yo el portado del tercero Que tengo Pues está Estaba con la versión Japonesa Entonces los monstruos Pues obviamente A mi me salen con los nombres En japonés Por ejemplo Aquí es Zinogre Y no Jinouga Yo decía Jinouga Ahora va por culo Eran Yaguias Los Yaguias son estos Son como La etapa intermedia Madre mía Vamos a sacar un poco de material Ya que estamos Cuando acabas de empezar Hay que sacar materiales Lo bueno es que los Yaguias Dan dos Dos golpes Solo para estos Joder Yo sí que he mejorado Los duales Bien Bien Bueno bueno Poco a poco voy cogiendo el ritmo A los combos De las duales Voy a seguir Con el millo Waver Un pájaro Me parece que Teníamos que tener En todo caso Tres Ah no Cuatro Cuatro Perfecto ¿Ves? Dejamos que los llame Hostia En el aire Que buena No se me está encantando Las duales Más que la propia katana Al menos aquí Pero porque Estará el Vago ha muerto Vale Si no recuerdo mal En la zona 2 Había un huevo de estos Así que Vamos a por ellos Yaguias Venid conmigo Venid con papá Tengo dos cuchillacos Para vosotros ¿Ves? Es que no sabía Que aquí había No sé por qué Ahora estoy haciendo Combos Que antonafía Fíjate Este ni se ha empanado Con esto ya deberían ir cinco Si sigue llamando Sigue llamando Si yo no quiero los pequeños Vale Ahora vamos a ir Para las seis A ver si aquí Aquí también hay grandes ¡Hulláis! Hostia Me ha pasado por encima Bueno Dame ahí Una pequeña escamita Llevo seis Vale 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 Se pueden poner El modo este Demoníaco Es más Oh grandecito Es pequeño Si es que no os veis nada Vamos a dar A ver Estaba tocando algo Y decía yo ¿Qué musiquita es esa? Pues nos falta uno más Así que creo que voy a ir A volver a A la zona cinco Si es que había Olé Olé Perfecto Bien 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 Bueno Estos se han costado mal Es que me hay aquí Es perfecto Al final he conseguido Hasta uno más Me da tiempo Subir al tronco Bien Bien Pues nada Ya hemos acabado Otra misión más De Monster Hunter Cross Inoration Y esto se merece Como siempre Un misión Complete Cuando pongan un envío Toda la puta caja Estaré contento Vamos Tejante cinco Más puntos De la Wicademia Y si no recuerdo mal Pues vamos a hacer Otra pequeña misión Más Estos son urgentes Vale Pues vamos a hacer Esta de Abate Al Velociprey Vale Vamos a hacer Esta de Abate Al Velociprey Lo dejaremos Por hoy Y así La próxima misión Empezaremos ya Directamente Con la urgente Si Que yo voy a ir Bueno Más o menos Completando las cosas Poco a poco Vamos Sin pausa Pero sin prisa Hostia Otra zona más De estas Que recuerdos Madre mía Que alegría Madre mía Aquí yo recuerdo En este mapa Sufrí mucho Con la misión De matar al Rattalos Yarratian juntos Y aquí también Es donde venía A cazar al Chabelos Siempre Bueno Antes de nada Dos raciones Por ahora Por ahora Lo estoy yendo Bastante bien Porque no me estoy Apenas curando Al menos en este rango Solo para los monstruos Fuertes Y eso quiere decir Que más o menos Voy bien Bien Aquí están los Velociprex Vale No existe una batalla De saltos Cabrón Tú sigue peleando River Poster Dale Vale Ahora Dos menos Si no recuerdo mal La misión era Matar a 10 Pues vamos a ello Espero que os esté gustando La serie Sobre todo Ahora bueno Los episodios Intento que cada vez Sean un poco más largos A ese Te roto la capacidad De salto Ojo Hostia este ha aguantado Bien Cinco monstruos Antes de nada Se me ha acabado este Ahí hay Un bulfango ¿No? Me parece que es Un bulfango Si Y aquí hay otro Velociprex Si Llama Llama a tus colegas Lama a 314 Y pum Toma Si Si Ha llamado Otro Vale Vale También llama Quedan 3 Los gatos son fuertes Bien Pues ya me quedan Solamente Dos Como tú El bulfango Ni Me parece que ni se ha empanado Mira aquí viene otro Toma Toma Pues nada Vamos a esperar A que venga el último Este bulfango Ni se ha empanado El mío O sea Va suavío O sea Ni Esto es lo más cómodo Deja que vengan Vale No creo que pueda cogerlo Porque está en Zona que no se puede Pero aquí sí que te puedo coger Venga Escama de los cipreis Perfecto Perfecto Me voy a cogerlo No No deja Vale Pues nada Pues bueno chavales Nos vamos a despedir hoy Que coño haces Bueno chavales Nos vamos a despedir ya O sea Creo que ya con esto Dejamos concluir El episodio de hoy Y Nos veremos en el siguiente Esta vez Haciendo la urgente La misión urgente Ya por fin ha llegado En el que vamos a vengarnos Del Tetsu Cabre Por lo que me hizo En el primer vídeo Así que bueno Espero que os haya gustado Nos despedimos Muy buenas Y como siempre Esto se merece Un Apolo ya Ahí Mission Complete Buenas Y hasta la próxima